En estos momentos la escolta de protección ciudadana hace la entrega de nuestro lábaro patrio a nuestro presidente constitucional de Villafor, Ciapas, ingeniero Jorge Torres Grajales. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez, viva Vicente Guerrero, viva Villaflores, viva Chiapas, viva México, viva México, viva México, viva. ¡Que se escuche grito, baila! ¡Que se escuche grito, baila! ¡Que se escuche grito, baila! ¡Que se escuche grito, baila!